El presidente López Obrador no sigue las reglas del juego y es por ello que el INE le ordenó que bajara la conferencia mañanera del viernes 16 de abril. La ley es muy clara, no se puede hacer propaganda desde el gobierno durante los procesos electorales, pero el presidente, como está en campaña permanente, se dio vuelo el viernes pasado hablando de sus programas sociales. ¿Qué se está haciendo? Pues mucho. Se están otorgando becas, se está apoyando a los productores del campo. Se están entregando pensiones. El INE impuso al presidente una medida cautelar por trasgredir el principio de imparcialidad y equidad en la contienda electoral. Pero en su mañanera de ayer, el presidente volvió a insistir. Hay un complot conservador en mi contra, dijo, y que su partido morena debe mantener la mayoría en la Cámara de Diputados para salvar sus programas sociales. Les genera mucho coraje el que se ayude a los jóvenes, el que se dé pensión a los adultos mayores, el que se den las becas. Pero además, el presidente se dice estar por encima de la ley. No podrían hacerlo porque es mi derecho de manifestación, es mi libertad. Y eso está por encima de cualquier otra disposición o de cualquier reglamento. El INE entonces tuvo que volver a advertir que lo que hizo sí está prohibido, que los funcionarios públicos no pueden comportarse de esa manera. Y Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, se sumó a la ofensiva. Defendió a López Obrador, se lanzó una vez más contra el INE. La sanción que pretenden ahora contra el presidente de la República es una prueba más de la parcialidad con que están actuando algunos consejeros. Es una venganza sucia. Poner al INE al servicio del PRIAN es una traición a nuestra democracia. Y bueno, la realidad es que a menos que el INE suspenda las mañaneras, el presidente López Obrador va a seguir violando la ley, intentando incidir en las preferencias electorales. No va a respetar tampoco este acuerdo nacional por la democracia que él mismo impulsó con los gobernadores de las entidades. Porque las conferencias del presidente son justamente eso, un espacio propagandístico. Y cuando la estrategia es polarizar, romper las reglas, bueno, pues siempre ayuda a conseguir puntos. Y esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos. Adela, yo soy Adela.